...minutos, vamos a la quinta región Valparaíso. A los 26 minutos, Rico Steinmann, objetivamente aprovechando un lanzamiento penal, pone en ventaja al cuadro de Alemania sobre Bulgaria por 1 a 0. Un fracción penal clarísima en la persona de Matías Samer, la ejecución perfecta de Rico Steinmann para el 1 a 0. Andrés Aria, la información desde Valparaíso, el mismo penal desde otro ángulo. 1 para la República Democrática de Alemania, 0 para Bulgaria.